Bien, estamos aquí en Optic y Contactología Prola con Flavia, así que nos va a mostrar algunas novedades que tenemos para esta temporada Primavera-Verano 20, 24, 20, 25, así que primero les saludamos y gracias por recibirnos Gracias a ustedes por haber visitado ¿Todo bien, Flavia? Todo bien, todo bien ¿Cómo venimos trabajando? Y ahora, ahora empieza el calorcito y ya empieza en hotel porque la gente ya empieza a protegerse la vista Quieren novedades, nos va a buscar a ver qué se usa ahora ¿Qué se usa ahora? Aparte, quiero destacar que empieza a sentirse con mayor intensidad los rayos ultravioletas Flavia, en esta época del año, después más, que cada vez son más bravas las temperaturas, decimos así Porque ya llega un momento que hasta el que le gusta el verano, dice, ay Dios mío, le gusta, pero tampoco parece una mano Sí, por eso no, a veces protege la vista y ahora vienen muchos filtros nuevos, polarizados, que se protege mucho más la vista Claro, y los diseños también quieren decir mucho, porque siempre se buscan diseños modernos Vamos a ver, vamos a ir mostrando un poquito acá, a ver, mira, este, este por ejemplo, mira, mostra este, Flavia, que detalle también todo el armazón, está buenísimo Claro, claro, el estilo con patas anchas, el marco ancho Por ejemplo, estos tienen el cristal un poco más claro, pero vienen con el polarizado Claro, que eso protege, elimina todo lo que es resplandor, brillo, reflejo, entonces, bueno, queda lindo y protege Para que no afecte el ojo, hay que cuidar los ojos A ver acá, mirá, estos Bueno, no se alinea, más juvenil, de metal Super livianos también que está, Karen Ahora vienen materiales mucho más livianos Muchos más livianos, sí, porque si no después te termina lastimando la nariz Claro Te deja marca, o se te pone rojita, así la piel Sí, viene todo con todos los suplementos estos que son también de silicona Mucho mejor para la piel también Claro, sí, sí, sí Y bueno, y materiales así de este tipo, también mucho más livianos y más resistentes también Claro, livianos y resistentes que es lo que se busca siempre Claro, para que duren Que duren el ámbito Por eso a veces algunos no los rompen, pero los pierden Y de ahí entra la desesperación, viste Siempre parece alguien, perdí los lentes, perdí los lentes Se prestan los lentes, viste, cuando uno va a la iglesia, es decir Cuando pasan a la lectura Ese pasa que el lente es mundial Y esto, miren que bueno que están Esta es la última moda Esta es la última moda, acá tengo en mis manos la última moda Moda vintage, bueno, así Con doble puente Esto lo busco mucho la juventud Claro, la juventud A ver esto A ver que yo acá Esto para colmo, si yo necesito, tengo que ponerme graduación Quedo ahí que veo en la nebulosa total Quedo, quedo en la nebulosa total Ahí está Estos son los totalmente modernos Eso, modernos, viene con, bueno, el amarillo es el que más se busca, pero vienen distintos colores Claro Ah, no sé que se puede elegir de los colores Claro, en azules, naranjos, rosados Está buenísimo Y vienen distintos tamaños también, que se adapten a todas las caras Claro, viste que ya por ahí también es una cuestión de personalidad Vamos a pasar por este sector, acá al frente de la Que le dirían ya por la calle Porque acá estábamos en Uruguay Uruguay Para el lado de Uruguay, ahora para el lado de la avenida San Martín Y acá tenemos también todos estos modelos Sí, los modelos de receta Esto también se usa mucho el marco ancho, el marco grande ahora Sí Vienen también, como te decía recién, con los materiales mucho más livianos Y bueno, y con las patillas también, con flex Que eso también hace que se adapte mejor el armazón de la cara Claro, y la durabilidad que tienen También está bueno eso que siempre piensa la gente Algo que sea duradero Porque el que lo usa tipo accesorio Posiblemente lo use menor cantidad de tiempo Pero el que lo necesita porque Porque realmente es por una cuestión de salud Y de la cuestión nada más ni nada menos que deber Ya lo usa todo el tiempo Sí, sí Se usa mucho también Miren qué bonito este Volvió el animal print Volvió el animal print Yo repito, eh A ver, queriéndome ver Tengo que pegar la cabeza contra el espejo Volvió el animal print ¿Qué me cuentan? ¿Qué tal? Este es otro modelito Este es otro modelito Con dorado También hay mucho Bueno, para damas siempre hay mucha variedad Siempre Para caballero Estamos un poco más limitados Pero para damas siempre hay más Siempre hay más A ver acá A ver acá ¿Qué me cuentan? Estos también son animal print Que querés la nebulosa Avísenme Avísenme que me puse Sí, sí Así que los esperamos aquí en la esquina de siempre Ya prácticamente ¿Cuántos años tenemos? Superamos las 5 décadas Los 50 años 54 años 54 años ya Así que imaginate si uno tiene que decir dónde están No, no tenemos que decir Pero lo decimos igual Lo decimos igual Sí podemos decir Si estamos en las redes sociales a lo mejor Porque acá en Hernando Pero viste que la gente por ahí nos mira mucho De afuera también A veces nos llaman Tenemos llamadas Estas redes sociales Es verdad Estamos en Uruguay Y Avenida San Martín Esta esquina es ya tradicional Sí De óptica y contactología Prola Bueno y también tenemos todo lo que es Para ir cerrando Flavia Lo de los lentes de contacto Los líquidos Y todos los productos Que se requieren para el cuidado De los otros También tenemos todo eso Todo lo que es Líquidos Y bueno Y lentes de contacto Ya sean los descartables O los convencionales Eso también Seguimos Con toda esa línea Buenísimo Bueno Buena estrella Flavia Muchas gracias Silvia Gracias por lo que dice